Al pasar por el norte A los hombres valientes que ha dicho historia Al pasar por el norte incluso el desierto Y siguiendo el viaje yo me doy el espectro Con las maravillas que hay en el centro Y siguiendo el viaje yo me doy el espectro Que hay en el centro y sí, también es un hermoso sol Disfrutar el paisaje es un caudaloso Con su rigora, sin ti es una postal Y dejaré las ataduras que me hacen llorar Iré en busca de la libertad Y si no sabes que te necesito Pasa un ratito por mi soledad Si vivimos todos separados Para que son el cielo y el mar Para que es eso que nos alumbra Si no nos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!